Hola, buena tarde mundo. Una vez más aquí haciendo el capullo, exponiendo mi imagen pública para dar mi opinión ante lo que está pasando y lo que yo voy viendo que pasa ya no solo es en mi país, sino en el mundo entero con todo esto el tema de la independencia de Cataluña. Y bueno, los que estamos aquí en Cataluña o en España nos quedamos mirando un poco lo que está pasando aquí y pensamos que es solo aquí, pero la gente que se abre a informarse sobre lo que está pasando en otros países como México, Venezuela, Argentina y demás se darán cuenta que estamos viviendo todos la misma historia. Un gobierno plagado de mafia y de mierda y un pueblo en el cual ha estado sometido durante años a la dictadura de esta gente camuflándola de democracia o de lo que nos quieran vender. Bien, para empezar voy a ser muy sincera. No tengo conocimientos de política, ni es algo que me haya interesado nunca. Siempre he sido una persona que ha luchado bastante por las cosas injustas que ha visto que no le parecían bien para corregirlas pero mi oficio, el que me gusta, mi profesión y lo que me gusta ejercer es la hostelería. Soy camarera y me siento muy a gusto en mi profesión. Me considero una tía que tengo inteligencia para ejercer la función que me dé la gana, ya sea llevar un banco, ponerme a hacer cuentas, contabilidad, administración empresarial, lo que haga falta. O sea, tengo cualidades muy buenas para hacer cualquier tipo de posición en la vida pero, repito, me dedico a la hostelería y a servir las mesas porque es el trabajo que me gusta por devoción. Me encanta el servicio, me encanta la hostelería, en ella he obtenido mucho cariño de mucha gente a pesar de no haber tenido una familia, un hogar muy normal. Me he rodeado de tanta gente en mi profesión que me han hecho no tener ningún vacío y que no tuviera tantos traumas psicológicos como podría llegar a tener a día de hoy por las circunstancias, por todo el cariño recibido. En fin, una ignorante más me considero una chica con un título de un graduado escolar que no ha ido al colegio a estudiar y que simplemente se basa en lo que vive personalmente y en lo que piensa con su criterio propio de las cosas que van aconteciendo. Quiero comentar algo a todos los españoles que yo no sé si os habéis dado cuenta. Se está haciendo mucho ruido con el tema de independencia de Cataluña, de que si queremos independencia para nosotros y que nos da igual el resto de España y creando una serie de rabias, que señores, abramos los ojos ya y la independencia, vuelvo a repetir, no es para Cataluña sino para toda España lo que tendría que ser. No puede ser a estas alturas que un pueblo, una comunidad autónoma, estemos trabajando para mantener un gobierno corrupto. Que ese es el tema por el cual se piensa en una independencia ya que a través de diálogo durante muchos años no se llega a encontrar algo lógico. ¿Por qué digo yo esto? Bien, yo no me voy a basar en hablar en lo que me venden las televisiones ni en lo que me vende nadie de cómo pueda ir mi país. Porque he vivido en muchos ambientes, he estado en las cárceles desde pequeña, ya que toda mi familia ha estado recluida prácticamente, he estado en centros de menores, he estado viendo cómo funcionan servicios sociales, cómo funciona el departamento de la Dirección General del Menor, de Gaya, he estado expuesta en muchos lugares a los cuales me ha llevado a ver cómo funcionan los sistemas y muchas cosas. Bien, he estado siendo abusada sexualmente por mis padres, que son el gobierno de este estado, por altos cargos y funcionarios que están ahí posicionados a día de hoy y en teoría se supone que no estaba en mi casa ni con mis padres porque no era un buen ambiente y se me tenía que proteger. Entonces esta gente que se tenía que encargar de protegerme hacía pedofilia conmigo. Bueno, está dispuesta a ver cómo el señor Rajoy, presidente de este país, ha cometido un abuso sexual delante de mi cara a una cría de 11 años y a día de hoy sigo repitiendo, señor Rajoy, estoy esperando que me lleves ante la justicia si todo esto son calumnias. Entonces me explicarás a mí, a esa niña a la que le tocaste el culo y a más niñas que como yo vivimos los hechos, qué calumnias estoy haciendo contra ti y demostraremos si lo que digo es cierto o no es cierto. ¿Por qué no me denuncias? Te lo suplico, por favor. Porque estoy cansada de decir por las redes que eres un puto pedrastra, un pedófilo, que has cometido un abuso sexual delante de mi cara y qué coño haces como presidente de este país. Algo que no se entiende. El director de los centros penitenciarios, el señor Ignasi, Jordi Abad, de las profesoras a las cuales en las instituciones que yo he estado he estado teniendo relaciones sexuales con ellos. Sinceramente, Cataluña ha empezado a abrir los ojos y a decir ya no se trata de que nos están robando dinero y que no nos dejan negociar y hablar las pautas. Se trata de que están cometiendo derechos contra la humanidad. Se está grabando pedofilia con nuestros hijos, que muchos, como estamos tan entretenidos con los problemas que ya nos meten por medio, no nos damos ni cuenta de que estamos siendo víctimas. Y cuando intentamos darnos cuenta de lo que pasa o comprenderlo, quizás, es demasiado tarde. He visto muchas mujeres suicidarse, he visto mucha gente caer en el mundo de la droga y veo mucha gente tirada en la calle y decimos ¡Uy, qué gente más desgraciada! Pero, ¿le habéis preguntado a toda esta gente por qué está así? ¿Por qué realmente ha llegado a ese estado? Yo las entiendo y las comprendo porque yo sí que les he preguntado, he hablado con mucha de esta gente y me he dado cuenta de que la falta de protección a tales abusos en la vida, llega un momento que la gente tira la toalla y se siente desesperada. Me he criado con toda la delincuencia de Barcelona, ya que he crecido dentro de ella, en el núcleo de ella y en mi entorno, y sinceramente, esa gente no es mala de corazón. A esa gente no creo yo que le hubiera gustado escoger ese tipo de vida, pero sinceramente, por como nos obligan a ir aconteciendo las cosas, hay gente que acaba ya perdiendo la fe y la esperanza de que exista un sistema judicial y un sistema de policías que nos puedan proteger. Y llega un momento que dices, ¿qué coño hacemos? ¿Hacemos las cosas por nuestra propia cuenta? ¿Cómo tenemos que hacer para que realmente las cosas sean justas? Porque yo ya no os hablo del dinero que me haya podido robar el Estado a la hora de abrir negocios y tener que trabajar para pagar seguridad social, impuestos y demás, y me haya visto arruinada debiéndole unas cantidades increíbles a los bancos. Ya no hablamos de que yo haya comprado una casa que a día de hoy no vale ni 100.000 euros por 240.000 euros, los cuales luego el banco, después de cobrarme 60.000 euros en 5 años, me la quita y se la queda y me dejan con una deuda abismal. Ya no hablamos de que yo lleve trabajando desde los 11 años sin tener unos padres cuando esta gente ya no me necesita para seguir abusando de mí y me suelta en la calle sin ningún tipo de protección y espabílate en la vida y me las tengo que buscar. Estamos hablando de que se están follando a nuestros hijos, haciendo pedofilia con ellos y seleccionados. ¿A quién tengo que culpar de estos señores? ¿A todos los españoles por quedaros en vuestra puta casa sin hacer nada y mirando para otro lado hasta que algunos que les llega a tocar personalmente se acercan y me preguntan qué está pasando o qué has podido descubrir tú? ¿A quién culpo de todo esto? Yo sigo viendo a ese presidente, a Mariano Rajoy, como presidente de un país cuando dejarme poner una denuncia, no me lo permitís, pero si me lo permitís yo pongo esa denuncia firmada con mi nombre y voy para adelante con lo que tenga que ir adelante. Dejarme, por favor, dejarme explicar ante un juzgado con toda esa gente de frente qué ha podido pasar. ¿Tenéis herramientas suficientes? Gente, forenses judiciales, gente que puede investigar lo que estoy diciendo y analizarlo con coherencia para ver dónde está el problema. Yo he pasado ya por unos cuantos psiquiatras y me he dedicado a preguntarle a personas que se dedican a los temas de enfermedades mentales el hecho de si yo podía estar mal porque después de ver cómo yo durante un año y pico de mi vida utilizo toda mi fuerza para decir ya no me callo más, no me callo más porque lo que me estáis haciendo me duele de tal manera que ni lo comprendo y a lo que le había llegado a hacer a mi hijo no se va a quedar como si aquí no hubiera pasado nada. Podría haberme callado lo que me había pasado a mí ante la incomprensión de no tener unos padres y pensar que, bueno, por circunstancias mira, me había tocado vivir esa vida y tampoco sabía cómo asimilarla porque tampoco sabía a quién culpar o cómo hacer las cosas. Me era más fácil olvidarme, dejarla a un lado y seguir con mi vida. Pero repito, no voy a seguir haciendo mi vida como si aquí no hubiera pasado nada cuando hace un año llega mi hijo con cuatro años diciéndome que le han metido palos por ojos por el culo que me enseña a jugar a juegos sexuales que me cita personas, que me cita sitios, lugares a los cuales él me lleva y realmente, a día de hoy, me creo todo lo que me ha contado mi hijo. Entonces, sí o sí todo esto va a salir tarde o temprano porque todo lo que habéis hecho está. Están las imágenes y están las cosas en las redes. Saldrán por algún sitio o tendré las pruebas necesarias por algún lado. Pero toda la información que yo ya tengo ya no solo de mi hijo sino de más niñas de ese colegio con 10 años que me dicen que los profesores le tocan el culo a esas niñas personalmente que tienen 10 años ya no tienen 4 mi hija que ya tiene una edad de 13 años la cual he tenido que tenerla llorando en casa diciéndome que sus amigas eran unas marranas porque se dejaban tocar el culo y yo la explicación que le doy a mi hija es que no son unas marranas sus amigas que simplemente a veces los niños pues su comportamiento es un poco descarado y a lo mejor no saben cómo actuar. Claro, yo esta explicación se la doy a mi hija pensando que los que le tocan el culo a sus amigas son niños, no profesores. Pero resulta que los que le habían tocado el culo a sus amigas y las cuales ellas no decían nada eran profesores. Mi hija no tiene 4 años para distorsionar la realidad. Las niñas de ese colegio a los cuales yo he preguntado de 17 años o de 10 no tienen una edad para distorsionar los hechos. Mi hijo con 4 podéis utilizar que es un niño muy pequeño que lo puede distorsionar. Los demás niños de su clase que él dice que han estado abusando de ellos también. Bueno, podéis decir que tienen 4 años para distorsionar pero los hechos que van pasando después hablan por sí solos. Entonces, para mí está muy claro y tengo muy claro después de un año entregado de mi vida sin estar trabajando estando endeudándome económicamente y poniendo 20.000 ojos donde creía que los tenía que poner me han dado suficiente material para darme cuenta de que en el colegio Joaquín Ruira de Barcelona hay una red de pedofilia instalada desde hace más de 17 años que esto ya lo tenía constancia la Fiscalía de Menores porque 5 años atrás yo ya puse una denuncia contra un niño de ese colegio y se podría haber sacado mucha información y no se quiso. Tengo muy claro que el Hospital San Juan de Dios tiene las manos muy metidas en todo esto y tengo muy claro que todas esas instituciones que habéis metido en medio para proteger al menor fundaciones para proteger a las víctimas de abusos sexuales están tope de marronadas porque yo misma he estado presencialmente en estos sitios he intentado ver qué ha podido pasar con mi vida o qué estaba pasando y en lo que vosotros veíais una persona desquiciada y fuera de lugar lo que no os daréis cuenta es que si en ese momento yo os estaba dando a ver una forma de mí vulnerable y me interesaba me interesaba que vierais mi vulnerabilidad porque de esa manera vosotros no controlabais ni vuestros gestos ni vuestras palabras y a mí todos esos hechos me han sido más que suficientes para darme cuenta y cuestionarme cosas ¿cómo puede ser que yo me presente en una institución de Gaia para proteger a los menores cuando no hay unos padres en una situación normal para poder protegerlos y de su única ayuda sea quitarme a mis hijos si no paro con el tema después de ver una hora a mis hijos no me los habéis quitado porque me disteis la custodia de un menor cuando yo tan solo era una cría y no lo podríais haber hecho pero en vez de preocuparos de ese menor lo que os preocupaba era simplemente como ya quitaron lo de encima ya era bastante grandecito ya lo cuida su prima pues me despisto de todo y ahora cuando pasa este problema con mi hijo me decís que no soy bien para atender a mis hijos ¿por qué? porque los quiero proteger ante lo que estoy viviendo que la única solución que me podéis dar es meterlos en un centro de menores y como me cubro el culo porque realmente no soy ni puta ni drogadicta ni traficante ni ladrona y no me podéis quitar a mis hijos porque ejerzo bien mis funciones como madre habéis pasado de mí durante un año no me habéis hecho ni puto caso después de estaros contando que mi hijo está diciendo que ha grabado pedofilia en un colegio y que yo he sido violada por altos cargos de este estado más todas las vivencias que he llegado a tener en mi vida con pruebas más que suficientes para demostrar que lo que digo es totalmente cierto que no me invento nada me habéis dado suficientes herramientas para darme cuenta de que que hay aquí detrás a quien le tengo que cortar la cabeza señores porque las cabezas van a caer no hablamos de que me habéis robado dinero me podéis robar todo lo que tengo me podéis dejar sin nada me quedo en la puta calle y soy la mujer más feliz del mundo me puedo caer una vez y me volveré a levantar me caeré y me volveré a levantar tantas veces como haga falta lo que no puedo llevar en mi alma es saber que mi hijo ha sido abusado sexualmente como he sido yo en mi infancia que por haber callado yo durante 27 años que tampoco es que haya callado es que la policía y la gente que estaba alrededor no le interesaba hacer bien su trabajo y habéis cogido y habéis mirado para otro lado algunos y otros supongo que estáis con las manos metidas ahí y por eso no habéis querido investigar nada y realmente ¿qué pensáis? que me voy a quedar aquí de brazos cruzados diciendo bueno pues aprenderé a vivir con todos los abusos sexuales que he sufrido yo y aprenderé a vivir con todo lo que me está explicando mi hijo sí yo aprenderé a vivir cuando todo esto haya salido a la luz y cuando después de que todo haya salido a la luz yo tenga mi derecho de poder actuar como a mí me salga de las narices exista una ley o no me la salte o no será mi problema porque igual que vosotros os la habéis saltado para abusar de mi hijo y os la habéis saltado para violarme cuando os ha dado la gana y exponerme a lo que os ha dado la gana yo tengo todo el derecho del mundo a saltarme la ley como vosotros y que os juzgue la ley como me juzgará a mí algún día eso es lo que pretendo entonces España por favor levantaros abrir los ojos y mirar qué está pasando en vuestra economía en vuestras casas para que realmente analicéis con coherencia si vosotros estáis mal porque estamos en un país que la economía por alguna historia se nos ha venido abajo y porque no somos gente potente y nos hemos venido abajo o realmente estamos mal porque nos están utilizando de marionetas a su libre albedrío y ya no sólo para que trabajemos y los tengamos mantenidos a cuerpo de rey sino para estar haciendo pedofilia se les ha quedado corto ese dinero ahora lo que están haciendo es grabar pedofilia con nuestros hijos en los colegios públicos no sólo de Barcelona de toda España por favor abrir los ojos empezar a mirar casos Raval del 97 y os daréis cuenta de lo que sucedió aquí en Barcelona hace 10 años de los cuales no entró casi nadie preso y había mucha mierda y metida ya si nos vamos al caso Bar España es para flipar si nos vamos al caso de los colegios de Binaros es para flipar si nos vamos al caso de las tres niñas que aparecieron asesinadas y torturadas de Alcácer es para flipar toda esta mafia no es gente que esté en la calle son grandes empresarios jueces policías fiscales gobernadores senadores todos todos de la manita de nuestro querido ex rey Juan Carlos I que era muy asiduo a los radiotransmisores que se pusieron en el país al alcance de la población para poder tener relaciones y orgías sexuales con niños menores eran parejas las cuales en su matrimonio después de muchos años de convivencia y aburrimiento necesitaban vivir experiencias sexuales fuera de lo extramatrimonial lo cual se cogían a chavales jovencitos a cambio de dinero y se quedaba con ellos y se hacía lo que se hacía ¿cómo sé yo todo esto? mi madre practicaba orgías con toda esta gente mi tío practicaba orgías con toda esta gente mi tía practicaba orgías con toda esta gente si practicaba orgías luego les pegaban el palazo les robaban miles de historias que os podría contar y os caería de culo queremos empezar por favor a investigar lo que hay que investigar porque realmente ¿qué estáis esperando el día de mañana cuando crezcan todos los niños que están siendo abusados sexualmente? que trabajen para esta sociedad y para los demás para mantenerlos ¿en serio me decís a mí que me tengo que seguir levantando cada día? irme a trabajar para que me quiten parte de mi sueldo para mantener a toda esta gente ¿qué se supone que tendría que hacer con mi vida? ¿me lo podéis explicar? ¿me podéis explicar cuál es la manera lógica en la cual yo tendría que ver todo esto? ¿no me dejan denunciarlo por la policía porque no tengo pruebas? ¿fiscalía de menores no intercede archiva toda esta denuncia porque hay mucha mierda detrás y tienen miedo? ¿sabéis lo que me contestó el policía que lleva el caso en fiscalía de menores? cuando le explicaba todo y le decía que esto me parecía muy injusto que no siempre ganan los buenos que en Star Wars ganan los malos vosotros lo veis lógico me voy a una forense judicial que me dan el número y bueno yo en primera insistencia cuando pasa todo esto me voy ve a mi hijo y me dice la chica que le mantenga informada porque después de hacerle una serie de juegos se da cuenta de que mi hijo no es un niño mentiroso y que es muy claro lo que está diciendo después de un año me voy a vuelvo a ver a esta mujer le explico un poco mi situación lo que he pasado en mi vida y todo lo que me está contando mi hijo y esta mujer en vez de hacer un análisis forense de lo que le estoy explicando o algo que me pueda servir como prueba para avanzar me empieza a contar que ella también es funcionaria penitenciaria aparte de ser forense judicial me empieza a contar de los robos cometidos en su hogar hace un año y hace unos meses atrás y tócate los cojones que me empieza a hablar de su trabajo como funcionaria en las cárceles y de los malos que llegan a ser los delincuentes y las cosas que llegan a hacer no alguien me puede explicar por favor qué tipo de ayuda estoy recibiendo en un año y cuál es la lógica que alguien me explique cuál es la lógica de la respuesta que me da toda esta gente que voy a ver forenses judiciales Vicky Bernabé la fundación que se encarga para ayudar a los traumas de abusos sexuales cuando les explico todo esto su contestación es ¡ala! y solo te ha faltado grabarlo como si ellos ya supieran lo que les estoy contando mejor que yo todavía y me dice y no te habrán creído ¿no? porque claro y le digo yo no, no la verdad que no me han dejado como una loca con todo esto es que no sé ni dónde hablar esto por eso acudo aquí porque es un sitio para estos temas supongo que es el lugar ideal para hablar de estas cosas y me dicen que bueno que para ayudarme cada visita son 80 euros y cuando les digo que estoy cobrando 300 euros mensuales de mi baja por la mierda de contratos que me hacen en mis trabajos en la hostelería que los contratos son una puta mierda y abusan demasiado de la gente y acabas tragando porque es lo que hay y que estoy cobrando 300 euros mensuales de mi baja laboral aunque yo trabajaba 40 horas a la semana me dicen que bueno que las visitas son 80 euros que se podría mirar de subvencionar pero que ya lo mirarían desde ese día a mí nadie más me ha vuelto a llamar entonces yo me doy cuenta que les importa una puta mierda por lo que haya pasado yo lo que no les importa es que esté ahí metida y me esté dando cuenta con demás víctimas analizando qué es lo que ha podido pasar en el hospital de San Juan de Dios tres cuartos de lo mismo hacéis en una hora y media una valoración de que mi hijo es muy feliz para haber vivido todo lo que cuenta que no puede haber vivido todo eso porque es un niño muy feliz perdona yo no lo veo tan feliz en mi casa yo no veo que mi hijo esté llevando a cabo la educación que yo le doy y me encuentro con muchos problemas pero es que aparte no vivo sola tengo una hija que tiene 13 años y que vive las consecuencias ¿por qué no queréis escuchar a mi hija? mi valoración no vale porque podéis pensar que yo no estoy bien mi hija es una niña muy inteligente tiene 13 años ¿por qué no le preguntáis a mi hija qué es lo que vive para poder analizar las cosas y por qué no la queréis ni ver? entonces explicarme Fiscalía de Menores Hospital de San Juan de Dios Fundación de Vicky Bernabé Dirección General del Menor y Servicios Sociales a los cuales llevo un año acudiendo con mi problema explicarme por qué no me habéis dado ningún tipo de ayuda económica para poder seguir trabajando en esto y poder evolucionar o por qué no me habéis podido dar ningún tipo de ayuda psicológica ni terapéutica ni nada para yo poder avanzar ¿qué es lo que está pasando aquí? y después de haber visto al Rajoy presidente del país meterle mano descaradamente a una niña amiga mía de la cual no conocía de nada con un descaro increíble a su libre albedrío sin ningún miedo después de ver cómo durante un año habéis estado reaccionando todos vosotros ¿qué está pasando aquí? ¿alguien me lo puede explicar? voy a seguir dando el porculo que tenga que seguir dando no se trata de independencia se trata de luchar por los derechos humanos se trata por luchar porque no sigan follándose a gente a niños y haciendo pedofilia con ellos ¿os parece bonito que me hayan follado el culo con 5 años el director de los centros penitenciarios y demás funcionarios penitenciarios? me lo merecía esto yo lo único que hice mal fue nacer mi madre estaba muerta y mi padre en una cárcel eran delincuentes yo nunca los obligué a ser delincuentes tampoco les obligué a que me tuvieran ¿es justo que me hayáis hecho pasar por todo esto y pagar lo que ellos puedan haber hecho mal? ¿es justo que me metierais en un centro de menores y me estuvierais mandando a restaurantes y a casas de profesoras para que abusaran de mí sexualmente? que alguien me lo explique por favor y ¿es justo? yo no he sido drogadicta ni yonki me habéis visto como una persona vulnerable y me habéis visto como una víctima siempre a decir pobre tonta le podemos hacer lo que le dé la gana que seguir aguantando ¿qué me está contando mi hijo? ¿qué me está contando? me ha enseñado a jugar a juegos sexuales me ha enseñado mucho material para saber que todo lo que estáis haciendo es cierto me ha llevado a sitios describidos que él no tendría ni que haber estado y me ha llevado a sus sitios y efectivamente o mi hijo es adivino con 5 años o mi hijo ha estado en todos esos sitios por favor pido ayuda al país a toda la gente que pueda tener herramientas y que me pueda echar una mano a ver qué ha podido pasar en mi vida y qué está pasando en la vida de mi hijo para que a día de hoy yo no pueda más no pueda más me haya visto durante 3 meses de mi vida desquiciada perdida a punto de perder la cabeza sin saber ni qué hacer y después de 9 meses más luchando como diciendo no voy a tirar la toalla voy a seguir con todo esto porque no la voy a tirar hasta que a mí me demostréis que yo me he podido equivocar y si yo me he equivocado en algo yo agacho la cabeza y pido perdón tengo muy claro que en las violaciones que he sufrido yo no me estoy equivocando en nada porque sé lo que he vivido perfectamente pero me podría equivocar en lo que ha pasado mi hijo porque no lo he vivido aún así os doy el derecho a pensar que puede haber algún error en toda esta información decirme cuál es para que yo pueda cambiar de opinión y si no ayudarme a contrastar todo lo que está contando mi hijo para ver qué es la mierda que está pasando aquí porque luego después de demostrarlo todo yo no necesito ni un castigo de la justicia ni necesito ninguna indemnización por nada ni necesito nada simplemente necesito demostrar lo que ha podido estar pasando para poder irme a la cama tranquila y dormir cada día sabiendo que la que ha hecho las cosas mal no he sido yo habéis sido vosotros y que no solo las hacéis mal conmigo sino con un montón más de gente que tiene que vivir día a día con esta carga encima y no es justo ¿quién es el culpable de que se estén permitiendo los abusos sexuales hacia otras personas? España sois todos permitiendo que sigan gobernando la mafia que lleva esta red de pedofilia repito esos vídeos valen más de 200.000 euros las visualizaciones esos vídeos no los lleva la gente de a pie trabajadora esos vídeos los lleva nuestro gobierno jueces policías fiscales toda la mierda que hay ahí dentro no es gente de a pie ni delincuentes de la calle ni traficantes ni drogaditos estos son meras citellas que se utilizan para seleccionar víctimas y también se utilizan claro que sí como cuando pasó el caso de las niñas de Alcácer que se le echaba la culpa a los dos delincuentillos que habían al Ricardo este y al otro probablemente esta gente la utilizaran para llevar a esas niñas pero no eran ellos los que violaron y mataron a esas niñas sino los gobernadores y los políticos de este estado por favor abramos los ojos y destapemos esto porque destapando esto yo no creo que ninguna persona con dos dedos de frente sea capaz de permitir que esta gente siga en el gobierno que el Rajoy siga un solo día más de presidente ¿cómo puede ser? ese abuso sexual que ha cometido es real y demostrable ¿por qué no se puede denunciar? porque según el código civil y los valores humanos los abusos sexuales y los crímenes contra la humanidad no prescriben da igual los años que han pasado ¿por qué no puedo denunciarlo y tengo que hacerlo de estas maneras? ¿por qué tengo que denunciar esto públicamente y que el pueblo me ayude a ganar fuerza para sinceramente ver qué coño está pasando aquí? ¿cómo puede ser que el presidente esté abusando de niñas a su libre albedrío y sea el presidente del país? que alguien me lo explique ¿cómo puede ser que digamos niñas o niños que aguantamos abusos sexuales y tenemos que vivir con ellos sin que nadie nos ayude a comprender por qué ¿por qué si ningunos padres ponen a sus hijos a que se los follen? hay algún que otro desgraciado que sí lo hace muy pocos la verdad pero por muy malos padres que sean delincuentes putas no llevan a sus hijos a que se los follen otros no los ponen en una red de pedofilia y si lo hicieran estarían forrados no en la calle porque repito se paga mucho dinero por este material entonces ¿qué me estáis contando que vamos a seguir permitiendo que esto pase? ¿no os importa todo lo que me ha pasado en mi vida? ¿no os importa lo que está contando mi hijo del colegio que dice que se lo han follado a él y a más niños? ¿no os importa a nadie lo que está pasando aquí? pido ayuda por favor realmente no es justo que yo acabe demacrada y desgastada por simplemente querer proteger a mis hijos y a los de los demás buena tarde y espero que me ayudéis lo que está pasando? lo que está pasando? ¿no os importa? ¿no os importa? ¿no os importa? ¿no os importa?